Dirección de Planificación y Autoevaluación Institucional de Huracán brinda acompañamiento al recinto Plufils en procesos de verificación en cumplimiento de mínimos de Ley 704 que asegura la calidad en la educación superior, la cual es regulada por el Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación, CENEA. Hemos tenido la visita de la Dirección de Planificación y Autoevaluación con el objetivo de darnos acompañamiento para la verificación de la información de los mínimos de ley. Aquí el objetivo fundamental es que estos acompañamientos puedan darnos la seguridad que la documentación que ya tenemos es la correcta. El CENEA, a través de la Ley 704, ha designado ahorita un proceso de verificación de mínimos de ley que deben cumplir todas las instituciones de educación superior del país. Ahorita el procedimiento es que estamos en un proceso de autoverificación institucional a través de unas guías que han establecido por mínimo, que en este caso son nueve mínimos, en el que está dicho qué debemos cumplir para ser una institución de educación superior. Andábamos haciendo ahorita una revisión de los avances que tenemos con relación al cumplimiento de esta guía, cómo estamos con los reglamentos, cómo estamos con la planificación, con las carreras, con los edificios, con las aulas de clase, la biblioteca, los laboratorios, porque todo esto son los requerimientos mínimos que debe tener una universidad. Nosotros hemos avanzado mucho en la recopilación de la información y en la detección también de cuáles son nuestros puntos débiles y los que tenemos que mejorar. El acompañamiento de ellos fue más que todo para tener una información general acerca de cómo está el recinto y en qué se nos puede apoyar en las revisiones y qué aspectos necesitamos mejorar. Y bueno, son orientaciones generales que nos han dado para que estas informaciones, una vez que estemos listos, que los padres vengan, pues tengamos a mano todas esas evidencias.